Así es, buenas tardes, compañeras. Efectivamente, se reaba el paso en la frontera de Paso Canoas entre Panamá y Costa Rica luego de que se dieran protestas y enfrentamientos entre unidades del control de multitudes del hermano país costarricense y los manifestantes quienes rechazan la propuesta del gobierno sobre el alza del impuesto. A esta hora el tráfico para el transporte de carga, principalmente de entrada y salida a Panamá, pues se está dando con normalidad. Sin embargo, la policía de control de multitudes de la fuerza pública de este país se mantiene apostada en los diferentes puntos para evitar que nuevamente se den este tipo de protestas y enfrentamientos como los que se dieron el día de ayer. Es importante mencionar que por parte del Servicio Nacional de Fronteras también se ha reforzado el sector de Paso Canoas muy cerca a la aduana panameña, donde ellos aseguran que van a mantener la tranquilidad en el sector para la población panameña y la soberanía, respetando el acuerdo que existe entre ambos países. Los comercios han reabierto sus puertas para el día de hoy luego de que ayer se mantuvieran cerrados los productos de los gases lacrimógenos que se lanzaran por parte de las unidades de la Policía Nacional. Hoy vuelve a la normalidad con una gran cantidad de unidades antidisturbios de la Fuerza Pública de Costa Rica apostado en el sector de la frontera de Paso Canoas. Muy cerca a este punto, el vicepresidente de la República también se ha mantenido realizando un recorrido para que entonces esto, en celebración del Servicio Nacional de Fronteras, él estuvo muy cerca a la frontera, específicamente en el sector de progreso. Sin embargo, este recorrido que realiza el vicepresidente de la República, Gabriel Carrizo, también se va a dar en otros puntos del distrito de Barú. El tema en la frontera de Paso Canoas, se mantiene reabierto el paso para el transporte de carga y el resto de los vehículos que utilizan el paso fronterizo. No se descarta que los manifestantes puedan estar escenificando algún tipo de protestas en horas de la tarde, ya que se ha dado a conocer, se mantiene muy cerca, ellos buscan un acercamiento con las autoridades, sin embargo, hasta ahora no se tiene ningún tipo de respuesta. La policía se mantiene en el lugar tanto en el control de multitudes de Costa Rica como la policía de frontera en Panamá. El informe que tenemos desde la provincia de Chilin, Mayra, Madrid, Next Noticias.